Hola amigas, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV y estamos con Anderson Gutiérrez el día de hoy que nos va a explicar con la técnica de alambrismo cómo podemos hacer un hermoso dije. Cuéntenos, Anderson. Claro que sí. Bienvenidos una vez más. La idea cuál es aprender a trabajar con lo que tenemos. El día de hoy el tutorial va a ser hermosísimo y van a aprender a decorar dijes en diferentes tipos de materiales o con esa misma forma, con esa misma aplicación. Entonces sean bienvenidos y pasemos a la elaboración. Bienvenidos. Hola, sean bienvenidos a un capítulo más de este su canal Variedades Carol TV. Estamos en la sección de alambrismo y vamos a trabajar hoy con una pluma en hueso, el de referencia 5219. Recuerden que todos los insumos los pueden encontrar muy fácilmente en www.variedadescarol.net y también estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Suscríbanse, opinen. Vamos a comenzar. Para este tutorial vamos a necesitar, vuelvo y les repito, una pluma en hueso. Vamos a necesitar cuatro tiras de 15 centímetros de alambre 0.8, una tira de 20 centímetros de alambre 0.5 y una de 30 centímetros de 0.5 también. Para este diseño vamos a iniciar tomando una de las tiras de 15 centímetros y lo que vamos a hacer es simplemente doblar hacia la mitad y vamos a hacer una especie de rombo. ¿Esta con qué fin? Con el fin de adornar la pluma. Que quede supremamente linda. Nos queda un poquito ancho, no importa. Simplemente es cuestión de adelgazar esta partecita. Y va a quedar así. ¿Qué vamos a tomar ahora? Con esa pinza curva vamos a darle la forma curva a nuestro portavije. ¿Qué vamos a hacer? Para adelgazarla sencillamente. Listo. Y se pueden apoyar también con la pinza redonda. En este punto simplemente van a ejercer presión y ya les va a quedar la forma para acomodar nuestra pluma. A modo de sugerencia, recuerden que como esto es un material hueso, por lo regular el alambre no va a ser tan fácil de que se pueda acomodar de una forma fija. Entonces lo ideal en este punto es que lo vamos a tomar con nuestro cortafrío y lo que vamos a hacer es simplemente vamos a hacer unas muesquitas hacia la parte de acá. En realidad nada del otro mundo, pero créanme que eso va a ser la diferencia en el sentido de que va a mantener el portavije y el cargador en su lugar. En este orden de ideas, ya teniendo listo esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestros 20 centímetros de alambre 0.5 y lo que vamos a hacer es tratar de mantenerlo lo más fijo posible y vamos a pasar nuestro alambre. Traten de apoyarse siempre con las herramientas. Recuerden que la línea STAN es una gama de herramientas muy buenas tanto en sentido de calidad y precio. En el mercado podemos encontrar diferentes tipos de herramientas. ¿Cuál es la cuestión con STAN? Esto nos garantiza que el acero de nuestras herramientas es de buena calidad y al ser de buena calidad lo que quiere decir es que vamos a tener herramientas durante mucho tiempo. ¿Cuál fue el ejercicio aquí en realidad? El ejercicio aquí es, vamos a coger, pasamos, cogemos el hilo, lo pasamos por el orificio y enrollamos hacia un lado y después de igual forma la siguiente punta. Aquí en esta parte ya va a quedar muy muy fijo, que es lo que en realidad se quiere lograr. Bueno, ya quedó en esta parte, en la parte frontal quedaría así, la parte de atrás aún está sin terminar. Lo ideal es que vamos a coger estos alambres, vamos simplemente a doblar hacia la parte de arriba, cortamos y simplemente terminamos la acomodada. Este alambresito, si ustedes quieren lo pueden acomodar aquí. Esa sería la determinación ideal. Recuerden también visitarnos en Pinterest, también en Instagram y en Facebook. Pasamos a la siguiente parte de la elaboración. Vamos a utilizar nuestra pisa siliconada. Ya habiendo terminado la parte trasera, vamos a pasar al adorno de la parte derecha de nuestra pluma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro alambre y vamos a simplemente a pasarlo entre orificio y orificio. Tengan en cuenta, estirar siempre el alambre para que no se les maltrate y se les dificulte el trabajo. En realidad va a ser el mismo proceso a lo largo de los cuatro o los tres orificios siguientes. Y así sería el proceso hacia lo largo de este costado. Bueno, ya hemos terminado la primera parte de este tutorial, que es nuestra pluma en hueso. Y ahora vamos al siguiente paso. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos nuestras tres tiras. Recuerden que esto es alambre 0.8. Y vamos a coger nuestras dos tiras de 15 centímetros de 0.5. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente a enrollar nuestras tres tiras de alambre. Cosa de que queden muy, muy fijas. Vamos a calcular más o menos una distancia. ¿Qué vamos a hacer con esto? En realidad vamos a hacer un pectoral o un mini pectoral para acompañar el diseño de la pluma. Y vamos a hacer esto. Vamos a abrir aquí. Y después aquí. ¿Listo? ¿Qué vamos a lograr con esto? Por eso, estas dos son para adornar y esta para hacer el ojal por donde va a ir nuestro hilo y ya pasar al paso final. Bueno, ya vamos a esta parte. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un arabesco. Voy a mostrarle la forma más fácil de hacerlo. Obviamente vamos a apoyarnos en nuestra pinza redonda. Y lo que vamos a hacer es, vamos a coger esta parte. Vamos a hacer un círculo. Y hacen un semicírculo hacia la parte de acá. Aplastas. En esta parte comienzas a trabajar todo arabesco. Supremamente fácil. Alamos. Y aquí. Y vamos a repetir ese proceso con esta siguiente. Después de este proceso vamos a pasar a nuestro ojal. Bueno, ya tenemos el siguiente arabesco. Si ustedes pueden ver en sus pantallas, ven que este alambre todavía, o sea, básicamente no hemos hecho nada con él aún. ¿Cuál es la cuestión? Vamos a tomar esta parte y la vamos a pasar hacia el siguiente arabesco. Por el medio de los dos. Y ya va a pasar a asegurarme nuestro segundo arabesco. ¿Cuál es la finalidad? En realidad, que no se junten obviamente y que estéticamente quede agradable a la vista. Ustedes en casa pueden darle el espacio que quieran. Yo en realidad hacia la parte de aquí di seis vueltas y hacia esta parte podrían ser seis vueltas también. No habría ningún tipo de problema. Está sujeto pues a cambios de parte de la persona que está prendiendo. Vamos a cortar. Y este es el efecto que nos va, que nos va, que vamos a lograr. De igual forma, vamos a entorchar. Recuerda que semanalmente, Variedades Carol te trae el mejor contenido para que tú puedas disfrutar. Aprovechar y aprender. Ya que los chicos de producción están altamente capacitados. Entonces, no se les agarra lo de qué contenido que actualmente están viendo. El producto final en uno de los lados es esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente vamos a replicar lo que hicimos ya aquí en el lado contrario. Vamos a tomar nuestra pluma. A meterla y pasamos al paso que les dije anteriormente. Bueno, en este orden de ideas ya hemos finalizado tanto el mini pectoral. La idea es que quede así. Ustedes pueden desde casa o desde los lugares donde están, pueden mirarlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger el metro y medio de nuestro cordón víbora. Recuerden que este cordón víbora es supremamente fácil de utilizar. Aparte de todo, viene en una gama muy amplia de colores. O sea que tienen material para que puedan trabajar con gusto. Y a su vez, vamos a coger la mitad de la mitad, valga la redundancia, y vamos a pasar por uno de los ojales. El paso que viene a continuación en realidad es extremadamente fácil. Es algo muy, pero muy simple. Es en realidad simplemente un nudo, cual es la cuestión, que nos quede lo mejor ubicado posible. El nudo. Así. Y repetimos este paso con el siguiente lado. Ya habiendo finalizado esta parte, vamos a pasar al remat. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar o hacer un nudo de cada lado. Algo en realidad muy simple. Usamos nuestro cortafrío y en estas partes de aquí, como es un cordón acerado, cuando rematen con la candela, créanme que les va a quedar una terminación impecable. Para finalizar, vamos a tomar nuestro alambre 0.8, calibre 0.8, y lo que vamos a hacer es que únicamente enrollar alrededor del hilo, cosa de que en realidad la finalidad es que quede un collar que se pueda agrandar o empequeñecer, según sea el caso o la decisión de la persona que tome la decisión de diseñar este o de tomar este proyecto. De igual forma, el lado contrario, lo que vas a hacer es simplemente cortar. Recuerden que este tipo de cositas, como va hacia la parte de atrás del cuello, es ideal que la terminación quede muy, muy limpia y prolija. ¿Por qué? Porque puede causar algún daño o alguna molestia, tanto en la prenda como en la piel de la persona. Y ya teniendo esta parte finalizada, ya hemos terminado el tutorial del día de hoy. Muchas gracias por estar pendientes. La idea es que se suscriban también y comenten. Bueno amigos, recuerden que todos nuestros materiales los pueden encontrar en nuestra página de internet www.varidadescarol.net. También tenemos tiendas en Cali, Bogotá, Barranquilla con nueva sede, los invito a todos para que la visiten y Bucaramanga. Y Anderson, dinos nuevamente cuáles son tus redes y dónde te pueden encontrar. Bueno, en Instagram como Gioda365 y en Facebook como Gioda365 igual. La idea cuál es, muchachos se beneficien y muchachas se beneficien de estos tutoriales que en realidad lo hacemos con mucho amor y siempre es para ustedes. Chao, chao.